¡Adiós! ¡Adiós! Me iré para siempre, hasta aquí llegó mi camino Ya no fueron más mis días, así lo quiso el destino No sé cómo agradecerles, pero que Dios les bendiga Allí viviré para siempre, en ese lindo paraíso Ya no sufran más por mí, ya no lloren que me apenan Estaré junto a mi Dios, en la vida que es eterna Sigan con mi gente, nunca se doblen, porque yo fui un gran vencedor Porque he sido un hombre sincero y real Canten con mariachi, canten con el alma, porque así tranquilo me voy Porque mi camino ya se terminó ¡Adiós! querida familia Los amo del corazón Ustedes fueron mi vida Mi dicha y mi devoción Solo una flor en mi tumba La quiero y con mucho amor ¡Adiós! querida familia Los amo del corazón Ustedes fueron mi vida Mi dicha y mi devoción Solo una flor en mi tumba La quiero y con mucho amor Sigan con mi gente, nunca se doblen, porque yo fui un gran vencedor Porque he sido un hombre sincero y real Canten con mariachi, canten con el alma, porque así tranquilo me voy Porque mi camino ya se terminó ¡Adiós! querida familia ¡Adiós! querida familia Gracias por ver el video.